La promotora cultural francesa Marie-José Tramini fue la incansable musa, compañera, protectora y promotora de Octavio Paz, su esposo, ganador de los Premios Cervantes en 1981 y nueve años después el Nobel de Literatura. Su muerte este jueves suscitó en el ámbito cultural de México una ola de pesar, condolencias y un sinfín de referencias a la atención y el cuidado que Marie-José, como era conocida, brindó al poeta, ensayista y diplomático. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.